Jesús, otro sueño es el estadio, sin embargo, ¿cómo te cayó la noticia de que tienen que entregarlo? Jesús, ¿ya te sentaste a negociar con Roberto Sormeño? A mí no ha llegado ninguna notificación de parte de nadie, nosotros hemos tenido indicación personal, 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 a nuestro club no ha llegado ninguna notificación, así que, nosotros tenemos su contrato hasta el 2022, ellos mismos no lo aseguran, y vamos a situarnos en esta casa, obviamente, tú sabes, un nuevo sueño, es que tenemos un nuevo estadio, para que con esta próxima semana vamos a tener una pregunta muy importante, y referente a sus siete empresas a nivel mundial, y lo más importante es que vamos a tomar la decisión que va a ser esta primera etapa, vamos a llevar nuevamente a estos procesos, pero, ¿qué mejor que estar hablando ya de cómo va a ser el estadio, olvidarnos de este tema que lleva ocho años?